y tenemos conectado ya al periodista, al analista internacional, Marcelo Biazati. Marcelo, ¿estás en línea? Sí, estoy en línea. ¿Cómo me escucha usted? Bien, bien, se te escucha muy bien, por suerte, y hoy, bueno, hoy, este, tenemos, este, un día más ordenado que el del lunes pasado, hubo acontecimientos de, este. Un momento de máxima tensión, justo, ¿no? Así es, así es. Lo vamos a analizar más tarde, pero nos parece que la política internacional es, como decía el general Perón, la política en serio, ¿no? La política grande es la política internacional. Por eso, frente a estas novedades tan importantes del viaje del presidente por Rusia y por China, eh, importantísimo escuchar tus comentarios, eh, lo escuchamos decir al presidente de la nación, frente al presidente de Rusia, que queremos los argentinos que nos ayuden a salir de la dependencia con Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional. Eh, yo no sé si vos entendés que esto es un giro en la política exterior de Argentina, o es una consecuencia de la que venimos llevando hasta ahora. No, primero es un giro importante, por eso yo creo que hay que entender dos cosas. Una que tiene que ver con la coyuntura y otra que tiene que ver con lo que es el largo plazo. El largo plazo, sin duda, estamos en una nueva era histórica. ¿Por qué hablo de una nueva era histórica? Porque un paradigma es un modelo explicativo, y cuando los modelos no empiezan a dar respuesta, es que hay que cambiar de paradigma. Y el mundo cambió. Antes había pasado de un mundo bipolar a un mundo unipolar, y en esta etapa estamos hablando de un mundo multipolar donde emergen otras naciones, y donde se está, por el otro lado, en la caída de un imperio. ¿Por qué digo la caída de un imperio? Porque generalmente cuando un imperio pierde hegemonía, no la vuelve a recuperar. Hasta ahora es la lección de la historia. No quiero hablar de los romanos, no quiero hablar de los griegos, quizás podría hablar de los ingleses en el 30, pero a todo esto, ¿por qué hablo de una nueva era histórica? Porque la historia en larga duración cambió, y porque cambió la vinculación de la tecnología hasta con las costumbres de la gente. Esto, ahora lo trato de cerrar. En el siglo XIX, el desarrollo era el carbón y el hierro, y el instrumento era el ferrocarril. En el siglo XX, estábamos hablando de que eran los combustibles fósiles, y por el otro lado, era el automóvil. Hoy, el siglo XXI, es la geopolítica de las tierras raras. Las tierras raras, básicamente, son los componentes necesarios para el desarrollo de la tecnología que vivimos. Es, por ejemplo, el material que se le agrega al cristal para que uno pueda utilizar el celular touch. Y en esas fronteras de la producción y en esos cambios de la tecnología, se ha dado que han cambiado y están cambiando en este momento los países que pueden manejar el ritmo de. Y hay un gran cambio, si se quiere, cuando cae el mundo unipolar, con la caída de Afganistán, y con la necesidad de Argentina de repentear sus alianzas estratégicas. Durante mucho tiempo, tres momentos en la historia, Argentina manejó lo que se llama X-Cencia Plagmática. Es un nombre horrible. Perdona, que yo lo tuve que estudiar. Y que tenía que ver... Eso, ¿cómo es eso? No entendí, no entendí la palabra, perdón, ¿eh? X-Cencia Plagmática. Es horrible. ¿Qué es la X-Cencia? Es lo que nosotros llamamos, al tum-tum, alineación. La alineación con Estados Unidos tuvo dos momentos históricos. Uno, desde el punto de vista ideológico, en el cual se seguía a rajatabla lo que decía Washington, que fue la revolución... Voy a hacer una digresión. Yo le digo fusiladora, ¿sí? Pero es una cuestión ideológica mía. No es la palabra... Sí, ahora estamos totalmente de acuerdo con vos, Marcelo. Nosotros le decimos la fusiladora también. Está bien, pero bueno, a veces, desde el punto de vista de los clubistas de los académicos, bueno, tendría que hablar... A ver, mire, de libertadora no tenía nada. Bueno, después hubo una, si se quiere un pragmatismo cuando se pasó a la unipolaridad, que tenía que ver con una ilusión comercial que pasó con el alineamiento en la segunda presidencia de Menem, con un hito como la guerra del Golfo, y ahí parecía que la hegemonía del mundo la manejaba Estados Unidos. Una tercera media, y yo por qué voy a decir a medias, porque no era totalmente plena. Sí, de una distancia, quizás de la gran afinidad ideológica, pero también, digamos, no era ya el principio. Se nos fue. Se nos ha ido el audio, se nos ha... Veníamos... Se nos está yendo el audio, Marcelo, no sé si seguís estando ahí. Bueno, vamos a ver si se puede ser reconectado. Vamos a ver si nuestra operadora nos reconecta con Marcelo, que venía justo por la tercera alineación y nos dejó ahí, nos dejó en ascuas. Nos dejó con la intriga, bueno. Bueno, pero lo que sí queda claro es que estamos ingresando a un mundo multipolar, a una nueva era, a una nueva era donde la tecnología está cambiando los combustibles fósiles por nuevos tipos de combustible, por el litio, por la energía eólica, bueno, por un montón de situaciones que están haciendo al mundo de otra, lo están configurando de otra manera, ¿no? Así es, así es. Me parece que Marcelo... La decadencia de los combustibles fósiles Acompaña el crecimiento de los combustibles eléctricos, digamos, la... Sí, los renovables, que le dicen ahora. ¿Está Marcelo nuevamente? ¿Me escuchan ustedes ahora? Ahora escuchamos. Sí, sí, nos quedamos, nos cortamos donde venías por la tercera equiesencia y quedamos... Y porque está en discusión en la academia, en la práctica hay sobradas razones, depende de qué lado uno se quiera parar. Sin duda, la alineación que tuvo Macri con la administración de Trump, desde un punto de vista ideológico, quizás no tanto comercial, porque ese es el punto de discusión, donde empieza a tallar una China que sobrepasa como principal socio comercial de Argentina a su desarrollo histórico que venía con la democracia y de la mano del Mercosur. Ahora bien, salvado de ese punto, para no poner en un punto teórico, hoy hay un reconfigurar del mundo. Un reconfigurar del mundo que quizás una tenga que tener esta imagen mental. Un poquito atrás, pasamos al siglo XIX, la forma de sacar la riqueza de las naciones genera la infraestructura, la penetración en el territorio, el poder infraestructural que debe tener el Estado, muchos otros países, especialmente las metrópoles, los desarrollaron en periferias. Esto es lo que se está hablando ahora. Porque hay un mundo que va a cambiar de como nosotros lo teníamos conseguido. Y va a cambiar más que la ruta de la seda. En este cambio y este giro fuerte, presidente, la frase que dio el presidente frente a un Putin que está en un momento de máximo conflicto con Estados Unidos y con la Europa de la OTAN. ¿Vos creés que esa frase, o que ese giro diplomático, va a tener consecuencias, por ejemplo, en el trato que nos va a dar el Fondo Monetario Internacional en los próximos días? Esos van a hacer valer su influencia y van a querer disciplinarnos. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es el Fondo Monetario Internacional? Y si en algún punto, este nuevo escenario mundial, que está basado básicamente en el realismo político, es muy largo para explicar el tema del realismo, a esta idea liberal, a esta idea, digamos, de una idea de cooperación y de organismos multinacionales. Si hay algo que han mostrado como fracaso post-pandemia, es la actividad y el prestigio de los organismos internacionales. Llámenlo desde la Organización Mundial de la Salud, llámenlo en la crisis de Rusia y Ucrania, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, llame las respuestas que tendría que dar un Fondo Monetario Internacional para el Desarrollo, que termina siendo la cuenta casi, casi cercana a la usura. Ahora bien, este Fondo Monetario Internacional, y atención con esto, porque sí lo utiliza China. China es el tercero en cuanto a fondos que pone el Fondo Monetario Internacional. Por eso, el tema del swap y el tema de lo que es también la moneda del Fondo Monetario Internacional, estuvo presente en las conversaciones de China y de Rusia por parte del presidente. Yo creo que el presidente jugó en algún punto a buscar un elemento, un contravalor, una contrapuerta a la cerrada de puerta que tenía planificados los sectores de los alcoholes más vinculados con Estados Unidos dentro del fondo. Es bueno, el fondo son muchos actores. Lo que tiene que ver con la ruta de la seda aquí, me parece que es importante que nosotros tomemos la dimensión de lo que estamos hablando. ¿Y tiene la mayor cuota de decisión en el Fondo Monetario Internacional, de acuerdo al crecimiento de su economía? Exactamente. Exactamente. Entonces, porque China no es que se enfrenta al fondo, le está peleando al fondo desde adentro de la institución. Es por eso que la Argentina también tiene que tener sus cuentas ordenadas y también es por eso que es necesaria la asistencia de China para poder ver cómo los giros del fondo se mueven entre los actores, ¿no? Hola. Bien. Sí, 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 sí. Estábamos escuchando tu reflexión y me quedé pensando un poquito en lo que dijiste antes del cambio que hay por la ineficacia de los organismos multilaterales y demás. Tengo una consulta un poco bastante más amplia con respecto a esto. Vos vislumbrás un futuro donde se vuelvan a las relaciones país por país, nuevos organismos, ampliación de, digamos, de los miembros de los organismos que ya están. ¿Tenés alguna idea de cómo se diagrama el futuro no presente? Primero hay un tema en lo que tenga que ver con el replanteo de lo que entendemos por cooperación y el espíritu de la misma. Generalmente hay mucho fracaso en todos los modelos que han sido de integración, pero sí hay un avance con este realismo en la complementaridad. Entonces me parece que hoy está más en discusión y China no está manejando más país por país que hablando de esa idea de que se iba a manejar todo entre grandes bloques regionales. Te hago una pregunta, Marcelo, porque vos bien dijiste que los imperios, una vez que caen, difícilmente puedan volver a a erguirse. Y todo da la impresión de que China es el próximo, es la próxima potencia predominante. ¿Cómo ves vos la relación de China con quienes son sus socios, con quienes son sus aliados? ¿Hay una relación de subordinación como la que tienen los países que participan de la esfera norteamericana? ¿O hay otro tipo de relación que nos puede resultar más beneficiosa? Sí, pero se analizan tiempos diferentes. Primero porque las condiciones... Ahí te estamos escuchando muy mal ahora, no sé por qué, pero hay un... A ver si podés... ¿Me escucha usted mejor ahí? Ahora mucho mejor, sí. Ahora sí. Bien, primero porque se manejan tiempos diferentes. O sea, hay siempre en política, Aristóteles hablaba de una faz agonal y una faz arquitectónica. La faz agonal es la lucha por el poder y la faz arquitectónica la reconstrucción del poder. Los tiempos de las democracias, en muchos casos, van oscilando pendularmente cada cuatro años. Los tiempos de otros regímenes políticos más autocráticos tienen periodos más largos. Por consiguiente, la planificación en un largo plazo es más consistente. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que ver con tener una forma de pensar los chinos en China. Y con la forma que tienen los chinos de pensar el mundo. Y en eso hay algo que... ¿Cómo es esa forma de relacionarse? Es una forma donde hay una dominación como la que existió en todos los imperios desde que el mundo es mundo, ¿no? Porque vos hablaste de Roma, de Grecia, de... de los persas, de los acadios... Sí, sí, podemos... España, India, Francia... Podemos hablar de muchos imperios y todos los imperios fueron... tuvieron una relación con sus subordinados de dominación. ¿Cómo ves vos a este... a esta nueva potencia económica mundial? ¿Cómo se relaciona con su entorno? Bueno, voy a hablar de tres cosas. Primero voy a nombrar algo muy poco conocido y es muy antropológico, en realidad es muy filológico. Nosotros le decimos chinos porque los árabes le decían fin y los mercaderes venecianos le decían fina y nosotros decíamos china. ¿Pero cómo se llaman los chinos a sí mismo? Es una palabra que significa zongu. ¿Qué es zongu? El primer registro del término es centro de la cultura, centro del mundo. Ya tenemos una cosa desde donde nos consideramos. Tenemos una idea de cómo piensan, ¿no? Bueno, no es muy distinto al eurocentrismo y todo lo que ha configurado Occidente. Sí, pero nada más que ellos tienen una continuidad de 3.000 años. Sí, pero ellos tienen una continuidad de 3.000 años. No es para menos. Bueno, por ahí tienen mayor justificativo. Bueno, lo que me estás comentando entonces es que son tan auto... autoritarios. No quiero decir que tienen una vocación de imponer su visión al resto. A ver. Sí, a ver, lo que han desarrollado ahora son muchos elementos de la política SOS, algunos elementos que tienen que ver con enorme equilibrio entre comercio, poder militar y influencia diplomática, en una primera etapa, a diferencia de lo que han sido los que nos han tocado, digo, ingleses y norteamericanos, especialmente por su opcional en África, esos no se metían en la interna política de los países. Esos hablaban con quien detentaba el poder. O sea, si el poder en un momento lo tenía Cristina, hablaban con Cristina, si después lo tenía Macri, hablaban con Macri, si ahora quien detenta el poder es Alberto, hablan con Alberto. No juegan a la interna política dentro del país. A ellos les interesa negociar con el poder, con quien lo detente. Eso es una diferencia a... Sustancial. Habrá de lo que don, por ejemplo. Sustancial, no es mínima. Ahora, el dominio se ejerce de una forma, se ejerce, o desde un instrumento más duro y material, que es el poder militar, o desde lograr la influencia o la inducción a través del elemento psicológico, y para eso está la política. Si uno tuviera que decir cuál es el instrumento que en este momento está utilizando China, le diría que es la política. Bueno, es un medio legítimo, mucho más legítimo que el de la fuerza bruta o el de las presiones económicas. Sí. También nosotros, a ver, en algún momento, y esto lo dice un autor de la izquierda, un historiador que se llama Gersen, con el cual yo habla sobre las siete tipologías del imperialismo, dice que a veces no es necesario utilizar poder militar cuando hay una edad local que cumpla mi objetivo. Y vas a ir a conocer vos. Correcto, correcto. Bueno, bueno, pero ahí estamos entonces en una caracterización que podríamos decir que la potencia china acepta con quien tenga que conversar en cada país de acuerdo a lo que cada país va decidiendo. Yo le voy a decir algo más o menos para que nosotros tengamos un día de la magnitud de lo que estamos hablando. Hay 193 países reconocidos por la ONU, y la ruta de la SEDA involucra hasta ahora a 139. Estamos hablando del 75% de las reservas de combustible conocidas en el planeta, del 70% de la población del globo, y el 55% del PBI del mundo. Marcelo, consulta, que me lo trajiste vos, ¿qué es esto de la ruta de la SEDA, para que entienda nuestro público? La ruta de la SEDA es la gran salida de China al mundo. China gastó mucha cantidad de recursos en su última etapa para integrar económicamente a toda China. El río Yangtzec dividía a China en dos como si fuera una muralla. El 50% del hierro y el cemento del mundo se usaron en puentes para unificarla, y ahora es el momento en los cuales esos se quieren abrir al mundo. Te daría al mundo desde el punto de vista de la integración infraestructural para ganar en certeza, en calidad, en servicio, en velocidad, el poner sus productos. Eso es por un lado. Por el otro lado es hacer un gran plan Marcelo, pero a redes. Diciendo, bueno, si vos te asocias conmigo, yo te convido a que formes parte del desarrollo. En esto hay dos vías. Una que es la vía terrestre, que para que uno tenga una idea del cambio del mundo, para ir casi casi desde un extremo de China hasta Lisboa, por mar, se demoran 36 días. Con la integración física terrestre que está planteando China, se va a lograr en 16 días. Por consiguiente, esto tiene que ver con la velocidad de las cargas, con la velocidad de las transacciones comerciales, que es ahorro costo, que es ahorro de dinero, pero también en algún punto cuando uno hace una infraestructura tan grande como la que están haciendo, y por eso ponía como ejemplo, cuando los ingreses hicieron los ferrocarriles, hicieron los ferrocarriles y estaba de acuerdo a un modelo extractivo. Y ahora el modelo extractivo que se está planteando es un modelo en el cual tiene a China como su principal vehículo para recibir materias primas, pero también para entregar productos terminados. ¿Y cómo se va a ver reflejado esto en la Argentina? Seguramente va a estar reflejado con el desarrollo del Belgrano Cargas, con el desarrollo y la idea de encontrar pasos interoceánicos para sacar productos a través de Chile, argentinos, por la vía del Pacífico, y por la hidrovía del Paraná. Bueno, bien, sí, Ricardo, usted te vi que querías preguntarle. Arcelo, te quiero llevar a otro lugar, pero como sé que sos analista internacional, te puedo llevar. Estados Unidos viene anunciando un ataque ruso sobre Ucrania hace por lo menos 20 días, y el ataque ruso a Ucrania no se produce. ¿Cómo crees que este conflicto puede llegar a terminar? No da la impresión de que va a haber un conflicto armado. ¿Qué tenés para contarnos de esta situación que se está viviendo en Europa? Primero, si Rusia hubiese querido invadir Ucrania, estando frontera de por medio, no necesita hacer un tema en Naciones Unidas, y va a ser en Ginebra, o ante las reuniones, o ante la presión. Directamente abre la puerta. Es más, no necesita abrir la puerta. Porque, como hay tantos componentes prorrusos dentro de Ucrania, tan solo tiene que esperar el desgaste de este gobierno. Y, de hecho, las poblaciones prorrusas decidieron ser prorrusas, estoy hablando de Ucrania, estoy hablando de la región de Nordkow, entonces, este sentido es, en realidad, el poner la situación de fuerza para que se haga un nuevo orden internacional que tenga que ver con la seguridad internacional, especialmente con el sacar armas nucleares de su frontera. Por consiguiente, yo no creo que haya una invasión. Ahora, si no hay una invasión, y la situación continúa, el desgaste es para Occidente, porque las tropas rusas están en el territorio ruso. Claro, claro, claro. No están movilizadas en otro lado. Y lo que está reclamando Rusia es seguridad para sus fronteras, y es algo que debiera ser comprendido por cualquier actor de la política internacional, ¿no? Bueno, está bien. A ver, debería ser esto, el ámbito de ciertos organismos internacionales, Consejo de Seguridad, donde se estuviera diriñendo algo que no se va a dirimir ahí, porque Estados Unidos no lo va a hacer en el Consejo de Seguridad, porque el Consejo de Seguridad, por esas cosas transitorias del mundo, desde el primero de febrero, ¿quién preside el Consejo de Seguridad? Rusia. Ah, mira. Claro, no va a pasar por ese lado, concretamente, entonces. No, no, si hay un lugar por el cual no va a pasar, que por ahí. Rusia y China tienen el poder de veto también en el Consejo de Seguridad. Exactamente, o sea, por ahí no va a llegar un término, y además, en el otro lado, creo que eficientemente, o no eficientemente, también hace jugar las contradicciones internas, no hablo de la OTAN, pero hablo de la misma Unión Europea. Marcelo Biasati, te agradecemos mucho haber participado en el programa con el diario del lunes, la verdad es que tus conocimientos en política internacional son un placer para toda nuestra audiencia, bueno, te dejo con un abrazo y con un agradecimiento. No, muchas gracias a mí, la verdad que me sentí muy cómodo, y perdón en la última etapa con este salto de una punta al otro, pero bueno, también estamos hablando de las dos puntas donde Occidente quiere desarrollar una dura política de contención, y son los lugares de arrozo del conflicto, ¿no? Muchísimas gracias, Marcelo. A ustedes. Hasta luego. Gracias.